Efectivamente, al final terminaba en la calle Efectivamente, oye Tomás Y ya precisamente para terminar un poco con esto Volviendo a nuestro Real Madrid Déjame preguntarte, el otro día vimos A un Kylian Mbappé Que parece, según dijo Ancelotti Que ya había partido, había estado trabajando muy bien Fue durante la pretemporada Milite pretemporada que tú nos comentaste que iba a hacer Y finalmente Marcó un golazo y además se le vio más Enchufado a la hora de presionar La salida del balón, del contrario ¿Tú crees que ahora ya sí estamos asistiendo Al verdadero y al auténtico Mbappé al que queremos ver todos? Claro, claro, claro Encelotti lo dijo, lo dijo, dice En septiembre, él va a estar En noviembre, ya estamos acercándonos En noviembre está en el límite Si ya tenían planificado, habló con Deschamps No vayas Seleccionó de Francia Para que nos vayan a cruzar Dos países y dice, ¿quién está hablando? Dijo, no voy a estos dos partidos Porque físicamente no estoy bien No he hecho pretemporada Voy a entrenar Aquí, porque te acuerdas Los dos primeros partidos sí fue Acuérdate Y no fueron los dos A mení, cada vez que dice A estos dos no voy No voy a hacer la pretemporada Porque no estoy para jugar bien Y para jugar 20 minutos no voy Ya han caído para los semifinales Ya me he puesto físicamente Al 90% Ya estoy bien Ya estoy, empiezo a estar bien Ya me voy Ya hago presión ¿Has visto? Ya está Claro, él estaba preparándose Para este partido de Barcelona Para estos partidos ya Coger la Barcelona Y empezar a estar ya Quiria de MAP Ya funcionando bien Bien, bien, bien Con pretemporada Ya No es la pretemporada ideal Porque estos 14 días Ha hecho 7 días de pretemporada Pero bueno Ya son 7 Más los 6 quizás al principio Ya empieza a ser la pretemporada ¿Entiendes? Esto nunca es ideal Los entrenadores lo dicen Acabo de hablar con el doctor José González Que me decía Hacen pretemporada un poquito 6 días Acuérdate en verano Porque no tuvieron Juegan gota en la Atalanta No tenían tiempo Y han ido Los partidos como pretemporada Ya han hecho 4 días de partada 5 Van cogiendo y dicen Ahora lo ideal es hacer la pretemporada Todo el fondo en julio ¿Ha visto? No pueden Pero mira Lo cogen entre agosto, septiembre y octubre Bueno Ya empiezan a estar No es lo ideal Pero ya empiezan a estar ¿Ha visto? Por eso dicen Los padres que hacía el Madrid Lo bueno que tuvo el Madrid De las Copas Europa Y de los valores de oro Y de los pichiches de la Liga Y pichiches de la Champions Benzema Que no iba con la selección Hacía pretemporados aquí Y Kroos ¿Por qué Kroos y Zema han jugado de cine? Porque no han hecho selección Porque han hecho pretemporadas Cada vez que había selección Ese es el tema Claro Se han triunfado Y han jugado hasta 34, 38 Mira Modric se ha convertido en jugadores más Más mayores Juegos en la Liga Claro Y Modric sí que va Sí va a la selección Y eso le está quemando Si Modric no fuera a la selección A lo mejor se quedaba un año más Pero Modric con Kroos Ha visto Kroos dejó Además hace 3 años Y solo ha jugado ahora La Eurocopa Porque se despedía Y Benzema Por el caso Valbuena Que Hasta sin jugar en la selección 6 años Acuérdate Viene a jugar dos partidos Y vio el ambiente de Chank Que no le quería Y se fue a casa Claro Benzema ha hecho Para las temporadas Setiembre, octubre Era magnífico Claro Porque estaba preparado Para nosotros Todo el rato Claro Y ahora Me dice Déjame ahora Que viene Mario Bastana Y dijo Yo no estoy bien Déjame Déjame Ya le empiezas a ver Le vas a ver más Fíjate Qué guay Qué guay Tú crees que va a llegar A ese punto del jugador Que conocimos Que agarra el balón Diferencial Definitorio ¿Tú crees que va a llegar A ese punto Tomás? A la larga Sí, sí Llegará Llegará No te digo ahora Noviembre Noviembre, diciembre Ya verás Cuando ya van cogiendo Ya van cogiendo el ritmo Siempre los jugadores Cuando no han hecho Pre-temporada Van cogiendo el ritmo Con partidos Poco a poco Y lo que ahí se lo digo Siempre que la temporada Se juega a partir de la Supercopa de España En Aves Odí Enero Y después febrero Ahí vas a verle ya A tope A tope En diciembre Claro Le vas a ver en noviembre Claro Ellos mismos saben Que todo se juega A partir de febrero Ellos mismos saben Que donde tienen que estar Están ya Eso lo vas a ver Cuando me exijan ¿Ha visto? El boludo Se va a volver mañana Te puedes seguir Los partidos que me exigen Son los que saco todo Efectivamente El talento El desborde que le hizo Carvajal En aquel PSG Ramalí Cuando el penalti Que después Cuando sacan Cuando los partidos Son muy complicados Es donde sale El talento Y el genio De estos jugadores Claro La pista de los partidos Entre comillas Contra rivales Más fáciles Pero cuando sabes Que las cosas Están al límite Es como el Marí Cuando ves las cosas Al límite Es cuando da el do de pecho ¿Me entiendes? Claro Sí, efectivamente Ahí es cuando Cuando sentimos la presión Es cuando arrancamos ¿Verdad? Y entonces ahí sale El talento que tienen por detrás Que mucha gente no conoce Lo sacan ahora Claro En las situaciones extremas Es cuando se ve Quien tiene el carácter Quien tiene la ambición Y quien tiene la calidad Y dice Dios, soy muy bueno Somos muy buenos Y vamos a ganar Eso lo demostra el Marí En el Copa Europa Ha visto que en las situaciones Extremas Ha remontado Los demás se hunden Además se te ponen El miedo Y ya Si no creen ellos Si a Milena Incluso le meten otro gol El Marí Al revés Y entonces ahí Me va a pensar así El país cuando saca Todos sus talentos Cuando le exprimes al máximo Qué guay Pues nada Ojalá que mañana Le veamos Oye, por cero Tomás Antes de despedirte Dame un resultado Para mañana ¿Cómo lo ves? 2-1 2-1 ¿Goles de? Pues se va a ser lo mismo Vinicius MAP Bueno, pues ojalá Ojalá que sea Bueno, del Barça No te pregunto Porque te veo todavía El miércoles Antes del clásico Pero bueno O sea, 2-1 para mañana ¿No? Eso es 2-1 para mañana Sí, sí Bueno, pues nada Tomás Está bien Tienen baja Pero cuidado Ellos Saben competir en Europa Ya lo viste Saben competir en Europa Sí, sí Son gente que controla Y sabe lo que hace Es un rival peligroso Es un rival Siempre hay que respetar Porque además lucha Tú sabes, lucha Te muerden Como en cuanto te descuides Visto, no puedes descansar Eso que hizo el maricón Tal a la vez Te pillan un sordomo Y te empatan No, cierto, cierto Efectivamente Ellos tienen más potencial No nos debemos dejar No nos debemos dejar llevar a error Porque esta gente Tiene mucho potencial Hay que estar muy atentos Sí, sí Ha visto el partido En la final de Copa Europa Que hasta el primer tiempo Casi marcan goles Estuvieron ahí Estuvieron ahí Dominando Y tuvieron Las ocasiones que tuvieron ahí Todas en el momento 40, 41, 42 Estuvieron ahí a punto Exactamente Bueno, pues nada Que disfrutes por la tarde Tomás Y mañana Mañana no El miércoles Nos vemos y hablamos del partido Muy bien Un abrazo para todos Un abrazo muy grande Venga, un abrazo de Tomás Chao, chao Chao